Buenas, ¿cómo están gente? Antes de empezar voy a contar que el desert building no lo voy a continuar por un problema que tuve con la pc y bueno fue un poco complicado así que en la descripción igual del vídeo lo explico lo voy a dejar decidí abandonarlo y bien ahora sí vamos a empezar con este demo que está gratis en Steam se llama Janitor Bleeds y bueno para variar andaba hoy por el canal de Kade y alguien comentó acerca de este juego y dije bueno por qué no probarlo así que bien es un demo debe ser corto es de terror es estilo retro no sé de qué se trata realmente pero bueno vamos a abrir bordo así que ya saben se pueden suscribir al canal si aún no lo hicieron dicho todo esto vamos a por él el diario local missing local se encontró solo un auto un hombre desapareció fue visto en un bar unos días antes su auto fue encontrado y no leí nada más bueno la policía está desesperada por encontrar información de este caso él no fue el único que desapareció el único conductor que desapareció perdón en el área hay múltiples reportes de personas desaparecidas a lo largo de ese lugar no leí demasiado chocamos corremos no entrés ahí no sé qué onda se trata algo de máquinas de videojuegos y de un hombre desaparecido ya saben yo creo que tenemos que ir allá creo que nunca jugué en juego con estos gráficos se parece a los de chilas arts o alguno de ellos un poco incómodo ahora sí todo me indica que hay que entrar creo que no puedo no sé qué onda vemos archived bueno no sal No, acá hay algo Bueno, esta tabla Creo que estaba arriba Press control Y este dibujo Vemos, ok Tiene pinta de que va a tirar un buen susto No sé por qué estos gráficos son complicados ¿Qué anda acá? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Entro? Colgué no, porque he escuchado ruido Unas monedas Todo me ha indicado que quiere que vaya por allá No, la mañúa No, la mañúa No, la mérid No Creo que es esta puerta Mirá, llave aún la tengo Otra moneda No tengo idea Opa, ahí está Bueno, no te molestes Se puede tener que buscar otra puerta verde O alguna máquina que funcione Creo que nada O más monedas Acá hay otra No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Opa Está un poco raro el tema de De la visión Un poco incómodo ¿Qué onda estas manchas? La verdad no sé qué decir No puedo agarrar No puedo hacer nada con esto ¡Ay, hijo de puta! No, boludo Me asusté No me lo esperé Ya empezó Ya empezó Ey, ahora mirás para el otro lado ¿Y por qué el otro no me hizo eso? ¿Qué otra moneda? ¿Qué otra moneda? Uh, me asustó Venía todo muy en paz Igual yo creo que esto es una puerta verde Aunque Voy a seguir intentando A ver Acá hay una mancha Y este se movió ¿Tendrá que seguir las manchas en las paredes? Acá hay otra Pero no hay nada Ah, no vi esta parte del baño Ay, y acá sí hay manchas Hay una puerta tirada Hay algún osito acá Ahí hay una puerta verde Hay una moneda ¿Para qué quiero estas monedas? ¿Para jugar alguna máquina quizás? Dot, not Ay, no sé No, no, cerrame esta puerta No quiero estar con la puerta abierta Acá En fin Creo que todo empieza acá Quiero cerrar la puerta Ay ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ay 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 Ah, que tarado Claro Tengo que insertar las tres monedas Tengo que insertar las tres monedas Un, dos, tres Ah, hay que ir limpian No entiendo El problema es atrás ¿Y acá? ¿Pasó? No puedo Ah, tengo que agarrar esa cosa amarilla Ay, ¿qué fue eso? No Y acá, ah, en los costados ¿Entonces? ¿Arriba? Ok, no le preocupa No, 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 no No, se cortó Ah, esto se cayó Ay ¿Qué? 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 ¿Está el oso acá? Sí, está ahí ¿Y si me voy? ¿Qué me impide ir? Ah, mierda ¿Qué es esto? Hola Espera Ah, pero para ¿La luz no la puedo activar? No, no puedo ¿A dónde me querés llevar? Uy ¿Por qué? ¿De acá hay algo? Ah, no Espera un segundo No No estoy preparado No estoy preparado con estos gráficos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No ¿Qué? Ah, bueno Acá hay más monedas Creo que quiere que juegue Acá hay más ... Acá hay otra ... ¿Pero por qué ese ruido? Ya hay otra Mirá No, no, no Fue una cosa mía, la sombra Pensé que tenía forma de algo Bueno Vamos, Jenny A ver, ¿se supone que es una representación de este lugar? Uy, encima con ese sonido Dios Y acá no, ni lo toco Creo No sé, me da curiosidad, pero No sé No, seguramente tengo que buscar algo Como para activar o desactivar eso No, creo que no me deja avanzar Ah, sí Es que no sé si esta es la máquina del juego Y yo estoy pasando supuestamente por atrás Que sería por acá atrás mía Puede que algo aparezca Y yo lo vaya a ver Noo 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 Nooo Aoy ¿Qué es esto? Noo Noo Nooo Nooo ¿Qué es esto? Noo Noo No me voy a ir, creo Vamos a seguir Un, dos, tres Aunque me voy a quedar sin monedas Y voy a estar al horno Claro, tengo que evitar perder Pero es que no sé Soy malísimo con el arcade Así me crié Ay, boludo Esperá, dejame ver No, no, no tiene nada que ver No sé si Pero lo único que tengo que hacer es esto Me arriesgo, no tengo idea A ver, voy a Que me voy a quedar sin monedas Y pierdo otra vez Bueno, ya fue, me voy a arriesgar Ah, ahora sí me deja Entonces es así el juego Me va llevando ¿Y esto es para esto? Mirá, me dio una llave Ajá Bueno Entonces, no sé, sigo jugando No, no Ah, sí puedo seguir jugando Ah, pero no tengo nada que hacer No, no tengo nada que hacer No me estoy dando cuenta Si lo que parece en el juego Es como la representación De este lugar Dame luz Allá hay algo Allá también Ay, no puedo creerlo Vea la luz, hijo mío ¿Por qué esta lámpara? A ver Ya que estoy acá Pero me da curiosidad Por seguir por allá Vamos por acá Sí, vamos por acá La luz Ah, esto me conecta Bueno Entonces vamos por allá Sí Y me va a conectar Con La parte de atrás Estoy seguro O no No tengo ninguna roja Mirá Hay sangre No No, no, no No No, no No sé si tendría que estar acá No voy a poder ir Voy a tener que ir para allá No Roja no tengo Voy a tener que esperar Wow Revolt Bueno Por allá abajo Ya me olvidé Que había Ah, es por acá Que tengo que ir Ahí está Se están dando Los perros Afuera con todo Tengo miedo Tengo miedo Bolu Y este No me va a mirar Tengo esa curiosidad Hello Hola El oso me miró Vos ¿Por qué no? Estoy buscando Una puerta amarilla Mirá Esto no lo vi Claro Yo dije ¿Por qué no me voy? No me puedo ir Otra vez ¿Y cuál es la puerta amarilla? No, no tengo ni idea Roja, azul No recuerdo haber visto una amarilla ¿En el baño? En el baño No, era verde Hyde Escóndete ¿En dónde me escondo La puta madre? Hyde Ahí viene Chau Perdí Sí, perdí Chau ¿En dónde me voy a esconder? Ya, ¿dónde estoy? Ya está, ¿no? Es que no sé Tengo que venir acá ¿Sí o sí? Me voy a esconder acá Venga, venga, venga Apagar ¿Me ve? ¿Qué es eso? ¿Hola? Ah, me tengo que haber ido Ah, me tengo que haber ido Ah, me tengo que haber ido No sé No sé Creo que ya pasó En fin ¿El mensaje cuál es? No tengo idea ¿Y ahora qué? A ver, tengo Llave verde Había una puerta verde Que no haya abierto Una amarilla Yo creo que ya las abrí ¿Puedo darle a la luz? No No sé Pero me falta una llave roja Volvamos acá No, estoy dando vueltas Por lo mismo Boludo Al final no me pude fijar Ah, esta debe ser como para escapar Al final Yo creo que tengo que venir acá Al baño Ah, no No lo vi Ok Che, pero me queda Medio caro Oh, me hace y pierdo Estoy al horno Y ahora No entrés ahí No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Esto de acá Ah, esto es para medir la llave azul Dios Bien Dame esa puta llave Escóndete ¿Qué es eso? Dame la luz Ah Se acabó Bueno, yo igual ya estaba transpirando Pero parece estar bueno esto Qué bueno haber visto ese comentario Ahora le Después le voy a postear cuando lo suba Bueno, no sé Tiene ese Esa cosa ahí Que no sabes qué te persigue Qué va a pasar Está Estuvo bueno Estuvo bueno la verdad Así que bueno gente Cuéntame qué les pareció Ojalá cuando salga Voy a ver si Lo podemos conseguir Así que bueno Ya saben gente Denle un like Comenten Y nos vemos pronto Adiós